Este lunes en la despedida de Rocío Carrasco que este capítulo pues aunque también era atacar a la familia mediática como siempre y también era pues ir contra Antonio David queriéndolo dejar otra vez de nuevo como maltratador y para eso ya se dedicó pues también Cristina Cárdenas la ex amiga de Rocío Carrasco que tras 26 años sin verse pues ayer en un mar de lágrimas venía a decirle a pedirle perdón cuando ella quiera que en el juzgado va a presentar esas pruebas que tiene contra Antonio David de que era un maltratador y bueno todo es una provocación que ahora vamos a ver la respuesta que tiene Antonio David porque también dijo que esperaría al final igual que la familia a que acabara esta docu serie Una persona que advirtió de que Rocío sufría malos tratos Porque me ha dejado marcada de por vida la experiencia de irme culpable de no haber reaccionado en ese momento eso te deja huella para siempre Y el vivir ahora lo que ha sufrido Rocío otra vez Y no sé, es muy difícil de explicar Es la impotencia y es la necesidad de hacer justicia Lo que tengo, no pienso en otra cosa Cristina, ¿tú crees que el ser es un maltratador? No lo creo, lo sé Antonio David Flores Carrasco es un maltratador Y un psicopata ¿No te sirve la voz al decirlo? No, ¿por qué? Llevo 26 años diciéndolo Poniendo mi cara Dando mi nombre, dando mi testimonio No me escondo Llevo 26 años esperando a que Antonio David Flores me denuncie por llamarle maltratador ¿Y nunca te ha denunciado? No, nunca Si me hubiera denunciado yo ya hubiera demostrado que es culpable Y ya se le hubiera acabado a él el negocio Por eso no le interesa denunciarme ¿No has entregado a Rocío la cinta con la grabación? Porque mi abogado dice que soy yo Porque esa cinta se grabó en mi casa Y soy yo la testigo Y yo soy la que tengo que aportar esa cinta a sede judicial No tengo que entregársela a nadie Si no pierde su valía O sea que si en sede judicial te llaman, tú entregas la cinta Exacto No la vas a entregar en ninguna otra parte Entonces ya no sirve Claro, yo quiero hacer justicia, Jorge Cristina, 26 años sin ver a Rocío Preparada para verla esta noche Bueno Lo mismo me da un jamán cuco o algo, pero Quiero verla, claro, y abrazarla Quiero Gracias No sé, son tantas cosas ¿Ser? Sí, por supuesto ¿Por qué? Lo sé Me utilizo Se aprovechó del cariño que le tenía Y yo me lo creí todo Todo lo que me decía me lo creí ¿Pero qué te decía? Bueno, como se había tratado en casa El tema de la venta de la exclusiva con el chori Cuando ella se va Ella dice que no Que ella le dice al chori Es que cuando en casa en Argentona Estaba chori Estábamos todos cenando Y se trata de El tema de la venta del embarazo Luna de miel y la boda y tal Y lo que ofrecían Y el chori dice Si tú lo vendes Anunciándolo tú Te van a dar un dinero Y si se anuncia Como un escándalo Te van a dar más Como una bomba Y entonces él dice Que lo puede hacer Y ella, Rocío, dice No, pero yo esto no se lo hago a mi niña Y ahí se queda la cosa Pero cuando ella se va A mí me llama David y me dice Dice Rocío que lo del embarazo Lo tiramos para adelante Y yo me lo creí Es que yo me lo creí Es que es una serie de cosas Que han pasado Tras otra Tú has sido testigo de maltrato Sí Maltrato físico Físico, físico Bueno, yo de verdad Si fuera Antonio David Desde luego que sí Que yo atacaría a todas estas personas Las demandaba a todas Y si tantas pruebas tienen Y tantas cosas Pues que las saquen Porque ahora Después de tantos años Ahora salen Todos los que en su momento Habían dicho Que no Y habían tenido Otra clase de testimonio Ahora lo cambian Y ahora vienen con otras cosas Entonces Vamos a ver Es que hasta incluso Con esta misma Rocío Carrasco Si has estado 26 años Sin mirarla a la cara Y sin nada Ahora te vienes a creer A esta que tiene más cuento Que desde luego Parece que ha estado Haciendo una actuación De película En fin Dejadme comentarios Dar muchos me gustas Y suscribiros al canal Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!